Como IEM, como Agencia de las Naciones Unidas Especializadas en el Tema Migratorio, trabajamos muy de cerca con el Ministerio del Interior. Nosotros llevamos una colaboración de más de 10 años en el tema de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes porque existe el Plan Nacional contra la Trata de Personas desde ese año. El Plan Nacional es una política pública que se maneja justamente por el trabajo con ejes justamente para un trabajo integral contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Es decir, trabaja en el eje de prevención, protección, investigación, insensión y coordinación interinstitucional. La capacitación se va a enfocar en el análisis y la verificación de documentos ecuatorianos y cómo detectar los posibles fraudes. Es un tema esencial para prevenir lo que es el fraude documental, tanto en la parte de Ecuador como en Colombia. Actualmente estamos trabajando aquí en el puesto de control migratorio de Rumichaca y en este momento nos encontramos con 20 funcionarios de los oficiales de migración que trabajan en ese puesto tan importante de control migratorio. Por nuestra parte ha venido un funcionario directamente desde Bogotá a aportar con su conocimiento respecto a los documentos de viajes colombianos y respecto a las características de originalidad de las improntas de sellos migratorios que nosotros tenemos para realizar el control migratorio. Ministerio del Interior Ministerio del Interior Gracias por ver el video